warm up ok vamos a hacer tres sets de 10 dumbbell power clean y para esto vamos a elegir un par de mancuernas no muy pesadas nos vamos a enfocar en la extensión cuando hacemos el dip si las mancuernas van a salir desde la rodilla y cuando hacemos como si hiciéramos una extensión y luego caemos vamos a practicar esto caemos en semiflexión los brazos relajados ok siempre sacando pecho extensión y dejo que las mancuernas vengan hacia mí trayendo los codos al frente vamos a hacer 10 luego vamos a hacer 10 dumbbell snatch alternados ok tocando el suelo en cada repetición ok pueden hacer el cambio abajo al medio arriba 10 repeticiones y luego 5 fast burpees ok y vamos a completar tres sets y y y